Amigos y amigas de UPRES, a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales de la SUPREP, Hugo Quintero les da la más cordial bienvenida y bueno, seguimos con esta serie de entrevistas en donde buscamos presentarles a nuestros atletas deportistas para que conozcamos un poco más de ellos y en esta ocasión toca de turno de Juan Pedro Mendoza Dorado, quien es integrante del equipo balonil de básquetbol, a quien saludo con mucho gusto. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Hola, hola, mucho gusto, pues aquí desde Hermosillo Sonora, un saludo a todos. Eso es todo, agradeciéndote que tomes la entrevista y bueno, entrando en materia, preguntarte cómo empiezas en el básquetbol, esta es la disciplina que siempre has practicado, hubo alguna otra, ¿cómo recuerdas tus inicios en el deporte? Pues mira, yo empecé a la edad de los 7 años, también pues en transcurso de lo que yo iba jugando básquet, pues también intenté otros deportes como lo son el atletismo, la natación, el béisbol, el fútbol, bueno, pues en sí entre varios, ¿no? Pero al final opté por quedarme en básquetbol, ya que fue el deporte que más me gustó, también pues porque como yo de niño era muy activo, así muy imperativo, pues necesitaba un deporte que quemar a mi energía, pues cuál mejor que el básquetbol, ¿no? Este pues yo empecé, como ya había mencionado antes, pues yo empecé a la edad de 7 años, así, y pues a la edad de más o menos como unos 8 o 9 años, en quinto año de primaria, fue cuando empecé a jugar lo que son las olimpiadas, lo que son la liga Telmex y todo eso, y también pues muchos torneos locales, también de diferentes escuelas y todo eso. Y ya de que, pues ya en el año de dos mil, dos mil, dos mil trece, fue cuando quedamos campeones, bueno, con mi, con mi estado, con la selección sonora, que que la olimpiada nacional se disputó en en Tijuana, y pues ahí quedamos campeones, también este en varias olimpiadas quedamos de de plata, con la medalla de plata, nos llevamos, así, ¿no? También ganamos otros torneos nacionales como lo que se le conocía en la liga Telmex Nájera, y este, pues ya en el dos mil quince, fue el año que, en que yo jugué con la selección mexicana del centro básquet, que fue en, que fue en Panamá, y el cual también lo ganamos, y pues, ¿cómo se dice? Pues ya después seguí jugando, jugando, también jugué profesionalmente allá en Hermosillo Sonora, con el equipo de los Rayos de Hermosillo, que quedamos en segundo lugar. Después de eso fue cuando me vine a UPAEP, ya después de haber jugado, este, con, con profesión, ya después de haber jugado con los Rayos profesionalmente, pues me vine a UPAEP, gracias a un, a un amigo que, que el cual se le conoce como el quito, le dicen en Sonora, ¿cómo se dice? Pues él jugó con UPAEP, y él me ayudó a entrar aquí, a esta escuela, UPAEP, y ¿cómo se dice? Pues ya, vine a hacer pruebas, ya me vine a probar, y todo eso, y, ¿cómo se dice? Y ya, pues, de, en lo personal, a mí me gustó mucho la escuela, también, tanto académicamente como, como deportivamente, y pues ya me quedé, me vine en mi último año de prepa, y ya, pues, estando aquí, ya, en mi último año de prepa, tú, eh, es, subí a la universidad, es decir, que en mi último año de prepa, yo ya estaba jugando con universidad, el cual, el cual, pues, fuimos a los ocho granos, el cual se, se disputó ahí mismo, en la casa de UPAEP, este, pues ya, perdimos la, la final contra el Tec Hidalgo, este, pues ya, ¿no? Ya, posterior a esto, ya, pues, ya subí a la universidad, y, ¿cómo se dice? Y, pues, también jugué la liga, eh, la, con la DATE, con Juvenil C, y, pues, la ganamos, esa, la final, esa que se disputó en Guadalajara, y así fue como, pues, mi transcurso de todo este tiempo, a lo largo del básquet, y así, y, pues, ahorita estoy aquí, en mi octavo semestre, bueno, acabo de terminar mi octavo semestre, en la carrera de Ingeniería en Diseño Automotriz. Sin duda, una, una carrera importante, la que has hecho, en el básquetbol, eh, vamos, un poquito por partes, ¿qué representó para ti, eh, el estar compitiendo por, por tu estado, ¿cómo fueron esos primeros nacionales? ¿Cómo era salir de casa para estar, pues, en las, en las competencias primeros regionales, luego viajar a las, a las Olimpiadas Nacionales? ¿Cómo era el apoyo de, de tu familia en ese entonces? ¿Qué representaba para ti estos primeros viajes fuera de casa? Pues, mira, eh, para mí fue como un gran honor, este, pues, representar lo que era primeramente mi ciudad, este, jugando contra otras, pues, contra otras ciudades y todo eso, ya después de eso, pues, se, se, se seleccionaba, ¿no?, dentro de todas las ciudades, lo que eran, pues, varios jugadores y todo eso, y, y de ahí se, se, ¿cómo se dice?, se, se, se formaba lo que era la selección sonora, en la cual, pues, también he estado siempre, y también, ¿cómo se dice?, pues, el, eh, representar a un estado, es como que, bueno, para mí fue como un gran honor, ya que, pues, estás representando de dónde viene, estás representando, pues, lo que es tu estado, pues, en el simple y sencillamente, defendiéndote contra otros, contra otros estados, eh, pues, deportivamente, y en cuanto a mi familia, pues, también mi familia siempre me apoyó, siempre estaban de que, en los partidos, siempre estaban ahí apoyándome, tanto sea como los partidos que se disputaban en casa, bueno, lo que eran Hermosillo, y tan, tanto esos como los que se disputaban en otros estados, que, que eran, pues, en Tijuana, en el, en el Estado de México, o en Senada, Guadalajara, entre otros, entre otros estados, ¿no?, siempre estaban ahí apoyándome, nunca, nunca dejaron de apoyarme, siempre estaban ahí conmigo, ¿no?, también el, el representar a, este, a México, fue como el más, el logro más grande que haya tenido, por así decirlo, ya que, pues, una cosa es representar a tu estado, a tu ciudad, contra otros estados, pero, pues, dentro del mismo, eh, República Mexicana, pero, y otra cosa es, ya, como representar lo que es, tu nación, tu país, este, a, al, a, contra otros países, o sea, ya son cosas muy diferentes y todo eso, y, pues, yo recuerdo muy bien, cuando ganamos la final, el cantar este, lo que es el, el, el himno nacional mexicano, fue como algo, algo maravilloso, ¿no?, algo que no se puede explicar con palabras. ¿Dónde fue el centro básquet que ganaste? Fue en Panamá. ¿Y qué tal esa, esa sensación? Yo, el, el, el ganarlo debe ser, eh, impresionante, pero, también hacerlo fuera de tu país, pues, yo creo que tiene un doble mérito, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, el, el poder jugar contra otros países fuera del, fuera del tuyo, es como que algo, como dije antes, pues, no se puede explicar con palabras, ya que, pues, algo muy, muy grande, o sea, algo que realmente sientes en el corazón, porque estás haciendo, pues, algo que realmente te gusta, en mi, en mi caso, pues, fue lo del deporte, o sea, en, ¿cómo se dice?, el básquet, eh, pues, algo como que a mí, como, como ya, como ya dije, pues, de chiquito, de chico lo practico, y, entonces, pues, es algo que a mí me encanta, algo que me apasiona, y el poder de presentar a mi país fuera, fuera, es como algo, wow, grande, ¿no? Y también, pues, el poder de que, conocer cómo son otros países en cuanto al básquet y así, que también conocerlo es algo maravilloso. Oye, la parte del básquetbol profesional, ¿cómo se vio?, ¿cómo fue el brinco?, ¿cómo tomaste la decisión?, estudiabas y te dedicabas al básquet, ¿cómo fue ese proceso?, ¿cuánto tiempo duró?, ¿cómo lo manejaste? Ah, pues, mira, yo, yo estaba en mi segundo año de prepa, estaba, yo, yo siempre estuve estudiando y jugando, ¿no?, porque para mí, o sea, el básquet, pues, es una herramienta que te abre muchas puertas, una, una de ellas, pues, fue la, la que me abrió, pero, como te decía, o sea, yo siempre jugaba y estudiaba, siempre, siempre, y, pues, recusaba yo mi segundo año de prepa, cuando, cuando pusieron en Facebook, este, una, como, como un try out, para, para poder, este, jugar profesionalmente con los rayos, y, pues, yo asistí, así, yo asistí, yo, yo hice mis pruebas y todo eso, y al final, yo, yo quedé, ¿no?, junto con otros, ahí, y ya, pues, de que ahí fui jugando y jugando y jugando, y fui progresando y todo eso, y, pues, ya, lamentablemente, nomás pude una temporada, ya que, ya que, después de esa temporada, me hablaron, este, el mismo que te mencionaba, Quita, que así se le conoce, allá en Sonora, él, él también jugó con UPAE, y ya, pues, al finalizar la temporada, me habló, y dice, ¿no?, y, pues, no te gustaría, este, jugar allá con UPAE, pues, sí, y todo eso, y ya, pues, yo, bueno, pues, que sí, y todo eso, y ya que él mismo contactó, este, a Adriana, y, como se dice, pues, ya, yo también vine aquí a hacer pruebas y todo eso. Esta parte de llegar a tu tercer año de prepa, y, además, pues, lo que ya comentabas, ¿no?, se dieron situaciones un poco complejas con la disciplina en el primer equipo, tú estabas, obviamente, en prepa, pero eso orilló a que rápidamente tú tuvieras que subir al primer equipo, quizá, pues, no regalar, pero sí sacrificar un año de elegibilidad para estar con el primer equipo y vivir un ocho grandes, como ya lo mencionas, ¿cómo fue para ti esa circunstancia tener que, de forma express, acomodarte al sistema del equipo universitario, y, pues, competir en este ocho grandes donde, al final de cuentas, terminan siendo subcampeones? Pues, mira, este, primero, de lo de tomar la decisión, pues, sí fue algo complicado, del cual lo pensé mucho y todo, ya que, pues, como tú muy bien dijiste, iba como a sacrificar un año, iba a sacrificar un año de elegibilidad para poder jugar, pero, bueno, pues, al final de todo decidí, este, arriesgarme, ya que era una gran oportunidad, era, este, iba a poder, como, progresar más deportivamente, aunque sí fue una difícil decisión, pues, doy gracias, ¿no?, de que haberlo hecho, y, pues, como se dice, y, pues, ya, no sé, ya, también el disputador, este, los ocho grandes, y fue como un gran logro, ¿no?, aunque no, aunque no lo habíamos ganado, pero, pues, fue una, este, una gran, fue una gran experiencia, este, porque, pues, yo nunca había vivido algo como ese estilo, vaya, que, que, como ya había mencionado antes, sí, había ido al centro básquet y todo eso, con la salud mexicana, pero son cosas, son cosas diferentes, por así decirlo, son, este, pues, sí, son cosas diferentes, ya que uno es, pues, en cuanto, uno está representando al país y otro está representando a tu escuela, también, como se dice, la, también me acuerdo que en los ocho grandes había mucha, mucha afición, ya que fue en nuestra casa y todo eso, pues, sí, como que fue, fue algo muy emocionante. Ese partido contra el CEU, como lo recuerdan, ellos invictos, 26-0, llegaron aquí justamente al ocho grandes, ustedes se habían colado, de último minuto, prácticamente, en el octavo lugar, con un plantel de, de ocho jugadores, ¿cómo, cómo fue que lo, lo planteó el coach? ¿Cómo salieron ustedes, eh, con la determinación para poderles ganar? ¿Y qué tanto influyó el apodo de la afición, también para crecer los ánimos y terminar ganando ese encuentro? Creo que, aunque no fueron campeones, pues, queda muy grabado en la memoria de, de la afición, haberle ganado en cuartos de final al líder invicto. Sí, sí, claro, porque, o sea, una cosa como, ¿cómo se dice? O sea, lo que es la temporada selecciona, selecciona lo que es un lugar en la tabla, ¿no? Pero ya en los ocho grandes, ya son, ya es algo muy diferente. Ya que, aunque ellos iban en primero, y nosotros, por así decirlo, pasamos de último momento, como tú muy bien dijiste. Este, o sea, ya estando ahí, ya eso no importa, ya de que lo que importa es salir a ganar, no importa cómo, cómo, cómo quedó el otro equipo, no, nada, o sea, es como que tú vas a ganar, tú vas a sacar todo, y pues muy bien me acuerdo que el coach, este, pues, siempre nos estuvo motivando y todo eso, para, cada, cada momento, ahí estaba de que con nosotros, nos estaba apoyando, apoyando, este, pues sí, o sea, a lo mejor tuvo que cambiar un poco de estrategia y todo eso, ya que éramos un equipo casi nuevo, casi nuevo, por así decirlo. Y como se hizo, casi, casi novato, ¿no? Este, pero pues eso, eso a la mayor, pues, no importó, ya que siempre estuvimos ahí luchando, y luchando, y luchando, aunque no pudimos ganar la, la final, pero pues ya, o sea, eso, como tú muy bien dijiste, eso queda donde recuerdo, queda ahí siempre grabado. Y si bien no pudiste completar ese campeonato de los ocho grandes, al año siguiente, sí lo pudiste hacer en el Juvenil C, con un equipo, pues, bien armado, con Che también bajando del equipo universitario al Juvenil, con Kevin, con Javi, con Moisés, y bueno, el equipo juvenil también, los que venían meramente de prepa. ¿Cómo viviste esa temporada? Que fue, además, campeonato invicto, ustedes sí lo pudieron conseguir en la prepa. ¿Cómo fue el Nacional en Guadalajara? Como bien lo mencionabas. Y el apoyo también de tus papás, bien lo recuerdo, que hicieron el viaje y te estuvieron apoyando ahí en Guadalajara. Sí, sí, claro, este, pues, fue algo, este campeonato, pues, fue muy, fue muy bonito, ¿no? Porque, pues, como ya dijiste tú, quedamos invictos, todos los juegos los ganamos, de principio a fin, no perdimos ninguno. Como se dice, pues, también fue que, sí, pues, sí me acuerdo que todos nosotros, pues, bajamos así a jugar con Juvenil C y todo eso. Y, pues, que sí, 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 como se dice, pues, sí estuvo, ¿sabe? Este, pues, también me acuerdo que mis papás fueron, ahí estuvieron de que todos nacional juntos. También fue uno, otro familiar, unas primas, unos tíos ahí apoyándome, que viven ahí en Guadalajara ellos. Sí, fue varia, cuando por mi parte fue varia afición, ¿no? Fue, fueron varios tíos, varios primos y así todo eso. Y, pues, sí, también fue algo, ¿cómo decirlo? Fue un poco, como, no estresante, sino, como se dice, fue algo, fue algo, pues, muy, muy, muy bueno, pues, ya que, pues, que también quedé grabado, porque, pues, quedamos invictos y todo eso. Oye, pasando un poco a la parte académica y tomando en cuenta que justamente pasas de prepa a universidad, ¿cómo es que eliges la carrera? ¿Cómo será este proceso? ¿Cómo es que te terminas inclinando por la ingeniería en diseño automotriz? Ah, sí, pues, mira, yo desde, desde muy chico, me acuerdo que yo siempre, que yo siempre, pues, me ha gustado, pues, lo que son los carros y todo eso, ¿no? Pero, yo desde siempre había, había dicho que yo quería estudiar ingeniería mecánica. Desde chico, así, desde, que yo recuerdo desde secundaria, ya tenía pensado estudiar lo que era ingeniería mecánica. Este, ya, pues, fue pasando el tiempo y todo eso, y siempre como que me fui inclinando más a lo que eran los carros, los mecanismos que tienen, y todo eso, pues, ya de que, mientras iba pasando el tiempo, me iba inclinando más y más y más a lo que eran los carros, los carros y todo eso, y, pues, ya cuando llegué aquí, me llevé, pues, la sorpresa, por así decirlo, que, que tenía lo de ingeniería, en diseño automotriz, ya que, en ingeniería mecánica, era más, como global, por así decirlo, y yo quería, en este, pues, algo más específico, algo como, como lo que estoy estudiando ahora. y entonces, como te digo, yo siempre tuve, como que, ese de que, de que los mecanismos, de que arreglar eso, arreglar aquello, siempre me interesó mucho todo esto, pues, ya con ella aquí, fue algo, algo impresionante, que tuvieron esta carrera, la cual me fascina, la cual ahorita estoy encantado con ella. Regresando a lo deportivo, ¿qué representa Javier Ceniceros? Digo tú que, tienes la oportunidad, has tenido la oportunidad, de estar en selección, con, con diferentes entrenadores, de estar en un equipo, profesional, ¿qué es Javier Ceniceros, dentro del básquetbol? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la, la figura que tú tienes él? Pues, yo desde, de que tengo, pues, memoria, puedo decirlo, siempre de que había, ya había escuchado, cerca, pues, de Opae, de todo eso, de Javier Ceniceros y todo eso, lo cual, sí, o sea, siempre, pues, siempre me interesó, obviamente, ¿no? Y ya de que, pero, pues, no, ¿cómo se dice? Todo, pues, no tenía mucho, no, cuando estaba más chico, pues, no tenía pensado, cómo, pues, venirme, Opae, pero, pues, ya, mientras fue, mientras fui creciendo, ya, pues, vi más y todo eso, así que, pues, sí, al final sí me decidí, y, pues, en cuanto a Javier Cenicero, pues, al principio, yo siento que fue un poco difícil acoplarme, ya que, este, el sistema de juego que tiene es muy diferente a lo que yo había estado, como a lo que yo siempre había estado teniendo con otros coaches y todo eso, con otros entrenadores, siempre fue muy diferente al sistema, y, pues, al principio sí fue un poco difícil acoplarme a lo que, pues, a cómo jugaba él, al estilo, y todo eso, pero ya, mientras fui pasando el tiempo, ya, ya fui a acoplarme más y más y más, y ya, pues, fui entendiendo el estilo que él tenía, y también, como que la importancia de seguir eso, ya que muchas cosas que del mismo estilo que él tenía, nos ayudó, pues, a ganar, nos ayudó, este, a muchas cosas, ¿no? Este, nos ayudó, y también, pues, muchas cosas que él nos decía, no, que no me decían otros entrenadores, pues, ya, ya, ya leí como que importancia de por qué era eso, y por qué aquello, y todo eso. Una pregunta muy recurrente que les he hecho a tus compañeros es, sobre la última temporada que se estaba jugando, donde el equipo llegaba muy bien, ¿no? Le habían ganado a los tres de arriba, hablando de Tec Monterrey, Monterrey, Tec Monterrey Hidalgo, y Alceu, ¿cómo veías tú al equipo? ¿Cuáles eran las expectativas que se tenían, pues ya de cara a lo que era el ocho grandes que se iba a jugar en Monterrey, precisamente? Pues, pues vaya, o sea, ya estábamos, o sea, yo ya me veía casi, casi con el trofeo, con el campeonato, ¿no? Porque, pues, la verdad, sinceramente estábamos muy bien, este, pues, tanto físicamente, así, aguantábamos todo, este, como, como, pues, técnicamente, ya estábamos todo lo que es los fundamentos, y todo eso, y pues, en cuanto al equipo, lo veía muy completo, ya que teníamos un muy buen equipo titular, así, pues, que a veces cambiaban todo eso, pero eso ya dependiendo de la estrategia, dependiendo del equipo, y todo eso, pero pues siempre, el equipo titular, lo teníamos muy bueno, y también lo que es la banca, este, pues siempre que el coach hacía un cambio, y todo eso, no se notaba, que, ¿cómo se dice?, que bajara el ritmo, y no, todo lo contrario, de que se quedaba el mismo ritmo, ritmo, así, o sea, como que, tanto los titulares, como la banca, hacían, hacían lo que era su chamba, así, siempre estaban dando, dándole duro, duro, y pues ya, o sea, ya todo eso, pues, alegraba, ¿no?, ya que, pues, ya con eso, se puede decir que teníamos un equipo completo, así, ya, como ya te había mencionado, pues, teníamos, yo, yo, casi ya me imaginaba con el trofeo en la mano. Sí, realmente, fue una pena que se atravesara, digo, en todos los, todos los ámbitos, ha sido muy triste esta situación de la pandemia, pero que contara este ritmo que traía el equipo, pues, pues sí, fue complejo seguramente de asimilar para, para todos ustedes. Has tenido la oportunidad de, de practicar el básquetbol, como bien lo dices, desde, desde pequeño, y no solo practicarlo, sino combinarlo con, con tus estudios. ¿Qué valores, qué aspectos te da el básquetbol, que puedas transferirlos a tu vida diaria, a tu vida profesional, ahora que estás estudiando, a tu vida personal, en la relación con las personas día a día? ¿Qué te da el básquetbol, con valores, para poder llevarlos a cabo en tu, en tu vida diaria? Pues mira, principalmente, es lo que es la disciplina, que el básquetbol, pues entre otras muchas cosas, lo que siempre me ha enseñado a mí, es lo que es la disciplina, hacer constante, ¿no? Y de que siempre, a trabajar duro, y que siempre estar ahí, echándole ganas, así, dándole duro, ya sea, pues, físicamente, así, como, como tanto, académicamente, ya que también el básquet me ha hecho, que siempre sea constante, que siempre, que todos mis deberes, que siempre estudie, y todo eso, pues, que tenga, simplemente, lo que es la disciplina, y también, lo que, lo que me ha enseñado, es lo que es el respeto, ya que, la forma, en que tú, demuestras respeto, a otro equipo, a otras personas, en cuanto a básquet, es, como, dando lo mejor de ti, ya sea, que vayas ganando, por cien puntos, no sé, este, siempre debes de jugarle, con respeto, ya que es un rival, ya que es una persona, que merece ese respeto, o sea, pues, siempre debes de darle, eh, pues, dando, o sea, respetando, lo que es el rival, y pues, eso, mi vida diaria, pues, se aplica, ya que, pues, siempre a una persona, le debe de tener respeto, siempre debes, estar bien, con cualquiera, así, también ayudar, también ayudar a otros, este, que es algo que también me ha enseñado, pues, lo que es el base, ya que, pues, siempre el poder ayudar a alguien, es algo, pues, en lo personal, siempre se me ha hecho satisfactorio el poder ayudar a otras personas, y, pues, en medio, mediante al base, que eso lo he podido, pues, lograr, ya que también he, he entrenado, pues, a gente menor que yo, A gente que ha necesitado, todo eso, pues, siempre, siempre, en medida que yo pueda, pues, los he apoyado en ese aspecto, tanto deportivamente, como académicamente, ya que, también, este, pues, muchas veces he ayudado a gente, por ejemplo, que no entiende un tema, sobre algo, pues, ahí, si yo le entiendo eso, pues, ya le puedo explicar, y todo eso. Finalmente, agradecí que, que los compartas, tú, alrededor del, del deporte, ¿qué viene para Juan Mendoza? Que, hablando de, de lo deportivo, de lo académico, ¿cuáles son tus objetivos, tus metas? ¿Cómo te ves en, en este ciclo escolar que viene, deportiva y académicamente hablando? Pues, bueno, mira, deportivamente, nos ve, me veo, me veo, como se dice, pues, ganando el campeonato, no sé si todo sale bien, con el favor de Dios, deportivamente, pues, me veo, este, este, pues, bien, nos vemos, me veo, entrenando duro, dándole todo, contra todos los equipos, este, me veo ganando el campeonato, y ahora, pues, académicamente me veo, este, pues, ya sería, este sería mi último año, pues, me veo, ya terminando, terminando mis materias, ya graduándome, pues, todo eso, ¿no? Y en cuanto a, después de, de la carrera, sí, me veo, pues, primeramente me gustaría jugar, lo que es profesionalmente, ya después, ya después de que fue como uno, un tiempo de forma profesional, me gustaría dedicarme a lo que es mi carrera, ya empezar a trabajar, de lo que he estudiado, en el diseño automotriz, ya que, pues, hay mucho, hay mucho campo, ¿no? Por así decirlo, en lo que es mi área, ya que, ya que, pues, los carros siempre se van a estar utilizando, ¿no? Y, pues, ya sé que, que, que cambien, o sea, pues, ya ves, ya ves que ahorita está cambiando todo, todo lo que es a carros eléctricos, híbridos, todo eso, pues, ya no, pero, pues, siempre van a, siempre va a estar ese, siempre van a estar, pues, lo que son los carros y todo eso, pues, ya, o sea, como que siempre voy a tener campo, ya que no, no más puedo trabajar de que lo que es el diseño, de que el exterior y todo eso, ¿no? Sino también puedo trabajar lo que es el diseño de partes, en la construcción de arneses, también puedo, pues, trabajar lo que es el diseño del interior del carro, lo que es, pues, tanto donde van los asientos, donde van las personas y todo eso, como lo que es, este, pues, el motor, lo que está, bueno, lo que todo, todo el cableado, ¿no? Todo el, todo el carro por dentro, tanto, tanto eso como, como lo que es el exterior del carro, ya sea, pues, que se vea bien, que sea aerodinámico y todo. Amigos de, amigos y amigas de Águila Super, y de quienes nos ven a través de UPRESS, acabamos de conocer la historia de Juan Pedro Mendoza Dorado, a quien le agradezco mucho que haya atendido esta entrevista. Juan, muchas gracias. No, no, de nada, aquí, pues, aquí estamos para cualquier cosa. Muchas gracias, y, pues, nos escuchamos, nos vemos la próxima, que todos tengan un excelente día, Hugo Quintero les da las gracias. Hasta luego, nos vemos.